Hola a todos, esta vez les traigo el DVD box del dorama Good Luck. La verdad fue mi primer dorama box y en cuanto lo vi pensé que lo tenía que tener. Me encanta el dorama y siempre quise tener un DVD box. Como ven es bastante grandecito. Trae 6 DVDs, bastante pesadito también. La cubierta es de un, pareciera que fuera cartón duro. Me trae toda la serie. Es bastante sencilla. La decoración, digamos. Pero está muy prolijo. Todo en color blanco y azul casi. Son todos los DVDs iguales. Excepto que cambian las imágenes de los capítulos. Ahora la frente es todo igual. Otro dorama muy, muy recomendable. Kibutaku vuelve a trabajar con Tsutsumo Shinichi. Y la verdad que se llevan muy bien. Tienen mucha química. Y este es el DVD de los especiales. Special Disc. Es exactamente igual a los otros. El DVD. Espero que les haya gustado. No es muy común poder conseguir un dorama box por estos lares. Así que espero que les haya gustado viéndolo.